dentro de los muchos tops que tenemos que hacer vamos a empezar con uno que les gusta mucho a ustedes y es los mejores teléfonos para jugar henshin impact pero pues obviamente teléfonos no tan caros así que hoy te traigo un top de 5 dispositivos de 5 teléfonos como tal que te recomiendo que son baratos para jugar henshin impact te voy a estar diciendo más o menos en qué calidad te va a correr cada dispositivo sin que se te llegue a recalentar mucho ya que todos lo pueden correr en gráficos altos sin embargo pues va a tener uno que otro lag y se te va a recalentar pero pues ya te estaré diciendo cuáles y cuáles no además te voy a hacer un listado o más bien el listado está de mayor precio a menor precio esto varía de país a país pero pues más o menos es así amigos esto este si auto tecno y abrimos esta lista con el xiaomi 11 de un dispositivo que llegó a latinoamérica y está haciendo mucho revuelo ahora este dispositivo dependiendo el país lo puedes encontrar en dos versiones ya sea la de 8 de ram con 128 de almacenamiento o igualmente la de 8 de ram pero con 256 de almacenamiento interno este dispositivo destaca en muchos aspectos y uno de ellos es su pantalla porque porque estamos hablando de una pantalla amoled o sea de una pantalla con muy buenos colores como tal e igualmente con una tasa de refresco de 120 hercios lo cual va a ser que la fluidez en los juegos o en cualquier aplicación que estés va a ser muy pero que muy buena va a ser una alta fluidez como tal de la pantalla de refresco además viene con respuesta táctil de 480 hercios por lo cual para los juegos está excelentemente bien y viene pues con gorilla glass 7 victus que es como lo que protege la pantalla de rayones y todo esto además de eso digamos que para juegos como henshin impact vas a tener altavoces estéreo lo que significa que va a salir sonido tanto de abajo como de arriba así que está bastante bien en ese aspecto además de eso este dispositivo monta un procesador media tech dimensity 1200 que para los que no sepan es un procesador de gama media alta tirando a gama alta por lo cual estamos hablando de uno de los mejores procesadores dentro de su rango de precio haciéndole así competencia más o menos al snapdragon 665 haciéndole competencias y más o menos al snapdragon 865 así que estamos hablando de un muy pero que muy buen procesador por lo cual si te va a correr el henshin impact y te lo va a correr a gráficos altos aunque yo te recomiendo que lo dejes en normales para que te corra fluidamente bien pero en altos también te va a correr muy bien este dispositivo además no te vas a quedar sin batería ya que cuenta con una de 5000 miliamperios ahora que te alcanza a durar un día más o menos eso depende obviamente qué tanto uso le es al dispositivo pero te alcanza a durar un día con carga rápida de 67 watts así que más o menos en 30 minutos está cargado el dispositivo porque es una carga rápida estamos hablando de un muy pero que muy buen dispositivo y viene con android 11 lo cual significa que estamos hablando de uno de sus últimos sistemas operativos y tiene tres años de actualización es por parte de la marca así que nada mal en ese aspecto los precios se los estoy dejando en pantalla el siguiente en esta lista es el realme 9 pro plus este dispositivo igualmente lo puedes encontrar en tres versiones sin embargo pues a la mayoría de latinoamérica llegó la versión de 8 de ram con 128 de almacenamiento interno pero pues no a todos los países llega lo mismo así que lo puedes encontrar ya sea en la de 6 con 128 de almacenamiento la de 8 con 128 u 8 con 256 igualmente que el anterior dispositivo vamos a tener una pantalla muy pero que muy buena ya que estamos hablando de una pantalla amoled o sea con muy pero que muy buenos colores y con tasa de refresco de 90 hercios ya lo sé no es la de 120 hercios como la del dispositivo anterior sin embargo 90 hercios va a ser que igualmente tu dispositivo o la pantalla de tu dispositivo sea muy pero que muy fluida o sea muy bien en ese aspecto entonces en cada deslice de pantalla que tú hagas en el dispositivo se va a notar muy fluido y eso lo activas obviamente en configuración pero es muy pero que muy bueno tener esta tasa de refrescos y hablamos de juegos además de esto viene con altavoces estéreo igualmente por lo cual tenemos tanto sonido de arriba como sonido de abajo en cuanto a su procesador estamos hablando de un mediatek dimensity 920 un gama media gama media premium por decirlo de alguna manera aunque recordemos que sólo hay tres gamas como tal pero pues digamos que son otras clasificaciones de gamas que sacamos pues cuando no está en ninguno de los dos bandos pero bueno este procesador si te va a poder correr el juego en gráficos altos pero igualmente te recomiendo que lo dejes en gráficos medios para que te corra fluidamente bien pero si lo quieres dejar en gráficos altos igual puedes pero sin embargo pues es para que te corra mejor te lo puedes dejar en gráficos medios es un muy pero que muy buen dispositivo en cuanto a su batería es de 4500 mil amperios lo que significa que te alcanza a durar casi un día sin llegar al día como tal dependiendo obviamente del uso que le vayas a dar y viene igualmente con carga rápida de 60 watts así que en media hora poco menos de media hora ya estará cargado el dispositivo de 0 a 100 por ciento este dispositivo igualmente viene con android 12 que es su último sistema operativo si hablamos del siguiente tenemos igualmente un realme y en este caso es el realme gt o gt master edition o m como lo conozcas en tu país y es que a ver este dispositivo pues obviamente dependiendo el país lo puedes encontrar en dos versiones ya lo puedes encontrar en 6 de ram con 128 almacenamiento o en otra versión que es de 8 de ram con 256 de almacenamiento interno igualmente en cuanto a su pantalla vamos a contar con una de las mejores ya que contamos con una pantalla super amoled y contase de refresco de 120 hercios por lo cual para juegos va a estar muy pero que muy bien esta pantalla sin embargo aquí no tenemos altavoces estéreo lo cual puede ser un pues depende si estás acostumbrado o no pero pues al no tener altavoces estéreo no vas a tener tan buen sonido que digamos además de esto este dispositivo monta el snapdragon 778 como procesador entonces estamos hablando de un procesador de gama media o media premium pues yo lo categorizo de esa forma ya que estamos hablando de un muy pero que muy buen procesador entonces te lo puede correr a gráficos altos pero igual que los otros digo que lo puedes correr a gráficos medios para que de pronto no se te llegue a trabar ni nada por el estilo sin embargo estamos hablando de un muy pero que muy buen procesador que te va a correr este juego fluidamente no hay problema en eso además de esto viene con android 12 a bueno en su batería es una de 4300 miliamperios así que te alcanza a durar poco menos de un día o sea no te alcanza a durar el día entero pero pues te va a durar dependiendo el uso que le des igualmente viene con carga rápida de 65 watts por lo cual en menos de media hora ya estará cargado el dispositivo ahora por este mismo rango de precio puedes encontrar el samsung galaxy a 52 s 5g ahí también puedes jugarlo ya que montamos el mismo procesador sin embargo ahí sí te recomiendo que luego juegues en gráficos medios pero bueno ese no está en esta lista ya que no decidí incluir pues ningún samsung para enfocarnos un poquito más en dispositivos que sean más ágiles en cuanto a los juegos el siguiente en esta lista es el poco x3 gt uno de los mejores dispositivos para juegos y es que a ver este dispositivo dependiendo el país vuelvo y digo llegan dos versiones ya sea la de 8 de ram con 128 de almacenamiento interno o la de 8 de ram con 256 de almacenamiento interno este dispositivo viene con una pantalla lcd ips que si no es tan buena como las amoled ya que las amoled son mejores en cuanto a colores sin embargo pues son más delicadas las lcd ips no son tan buenas en colores pero son más resistentes vas a contar con una tasa de refresco de 120 hercios en esta pantalla por lo cual vamos a tener una pantalla súper fluida sin embargo con una tasa de refresco variable hasta un hercio lo cual significa que puedes dejar la tasa de refresco activa y digamos que si estás por ejemplo en una red social y el dispositivo ve que no necesitan los 120 hercios se va a configurar a sí mismo a una tasa de refresco que sea de cuida a la aplicación en la que estás así que estamos hablando de una tasa de refresco variable que va a hacer que ahorres batería e igualmente que no consuma como tal tantos recursos del dispositivo así que nada mal esta tasa de refresco está muy pero que muy bien y viene con altavoces estéreo así que en sonido vas a estar igualmente bastante bien en cuanto a su procesador es un media tech dimensity 1100 así que estamos hablando de un procesador de gama media alta o de gama alta de entrada ya que es un muy pero que muy bien procesador que te va a correr como tal el juego a gráficos altos si te lo va a correr gráficos altos igual que el primer dispositivo pero vuelvo y digo te lo recomiendo a gráficos medios esto es pues obviamente para que te lo corra fluido pero fluidamente pero si lo quieres poner en gráficos altos no hay problema yo te digo que lo pongas en medios es para que te corra muy pero que muy bien el juego en cuanto a batería es una de 5000 miliamperios así que te alcanza a durar un día dependiendo el uso que lees y viene con carga rápida de 67 watts así que media hora poco más de media hora te va a estar cargando el dispositivo del 0 al 100 y viene con android 11 pues ya de fábrica y por último en esta lista tenemos como tal al xiaomi redmi not 10 pero que es el más barato de esta lista este dispositivo pues dependiendo el país llegan perdón en tres versiones ya sea la de 6 con 64 6 con 128 u 8 con 128 de almacenamiento interno aquí volvemos otra vez a las pantallas super amoled por lo cual tenemos una muy pero que muy buena pantalla con tasa de refresco de 120 hercios entonces es una pantalla con muy buenos colores e igualmente con una tasa de refresco o con una fluidez de pantalla que vas a notar que es muy pero que muy buena viene con altavoces estéreo así que nada mal ahí y viene con un procesador snapdragon 732 g este es un procesador de gama media que te va a correr el juego a gráficos medios oa gráficos bajos te le recomiendo que lo dejes a gráficos medios pero si ves que el dispositivo de pronto no rinde también en gráficos medios pues bájalo a gráficos bajos ya que a ver estamos hablando de un dispositivo que es barato y que pues realmente su rendimiento no es como su punto fuerte sin embargo no significa que sea malo si va a correr el juego pero pues toca que lo adecúes dependiendo como notes el dispositivo su batería es una de 5020 miliamperios te alcanza a durar un día con carga rápida de 33 watts por lo cual te estará cargando más o menos en una hora más o menos dependiendo pues en qué porcentaje lo pongas a cargar y llega con android 12 y es el más barato de esta lista que te recomiendo pues para jugar este juego ya otros dispositivos estaría el poco x 3 pero aunque te recomiendo mejor el poco x 3 ya que es mejor que el pro así que bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado saludos los quiero cuídense y bendiciones nos vemos la próxima chau